Si, como ya no he visto el rincón de urbes, el rincón de urbes, perdidos al rayito ya, pero es Europa, solo el Salamanca y la Real, porque quedó el primer y segundo. Bienvenidos una vez más a mi canal El Rincón de Urbes. En esta ocasión os vamos a mostrar en un vídeo unas casas cueva que fuimos a ver con Dukupesca y Abandoned Dark. Primero vimos esta casa, que como veis la entrada parecía una casa. Luego en la siguiente parte del vídeo, en la siguiente casa que vimos, que estaba próxima a esta, no se veía la casa, era simplemente un agujero, el que quedaba en la entrada para poder acceder a ella. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, compartirlo y no os perdáis la próxima aventura. Yo entro por ahí perfectamente, que soy finito. Vamos para adentro chavales. Toma tu cámara. Está a puntito de irse a la mierda, todo. Me gusta la plaga, yo. Con un momento se cae ahí. Vamos, ¿no? Voy a poner la braga, a ver, no quiero que me lleve un poco este guarrón. Es un mosquito pequeño deje, eh. Buah, está lleno de mosquitos, el loco. Pero es llenísimo, eh. Me ha echado un... Tienes ardiendo algo primero. Es que es el gato, eso, loco. Tienes ardiendo algo, no quiero que me lleve un poco este guapo, no quiero que me lleve un poco este guapo. Tienes ardiendo algo, no quiero que me lleve un poco este guapo. Tienes ardiendo algo, no quiero que me lleve un poco este guapo. Tienes ardiendo algo, no quiero que me lleve un poco este guapo. Tienes ardiendo algo, no quiero que me lleve un poco este guapo. Tienes ardiendo algo, no quiero que me lleve un poco este guapo. Tienes ardiendo algo, no quiero que me lleve un poco este guapo. Tienes ardiendo algo, no quiero que me lleve un poco este guapo. Tienes ardiendo algo, no quiero que me lleve un poco este guapo. Tienes ardiendo algo, no quiero que me lleve un poco este guapo. Tienes ardiendo algo, no quiero que me lleve un poco este guapo. y 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 20 como la otra como la otra y 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